Vacunas para empresarios, vacunas desde los gobiernos estatales, aquí en Al Buen Entendedor. Déjeme decirle que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, retomó algo que ya había dicho en una rueda de prensa mañanera, pero el día de hoy fue mucho más llamativo, sobre todo porque contradijo a Hugo López-Gatell. El presidente dijo, en síntesis, gobernadores, alcaldes, iniciativa privada, quienes quieran comprar vacunas, adelante caminante. Vacunas para el coronavirus, naturalmente. De la frase a la reforma todavía queda algún camino por transitar. Debe emitirse un decreto mediante el cual, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se hallan en todos los caminos para que la COFEPRIS le permita a un gobernador, a un alcalde, a un empresario, cómo no, comprar la vacuna, si es que puede, si es que puede. ¿Por qué no hay vacunas? Ese es el problema. Las vacunas para la pandemia se han convertido el día de hoy en una materia más preciada que el oro y mucho más que el petróleo. Las vacunas son lo que todos quieren en este momento. Entonces, ¿a dónde nos lleva el presidente? ¿Por qué este cambio arrepentido? Bueno, déjeme decirle qué consecuencias generó. Para muchos en el ámbito político se trató de una buena noticia. Lo festejaron, lo aplaudieron incluso. Para otros, fue un anuncio tardío. Gobernadores, los de la llamada Alianza Federalista, se reunieron el día de hoy en Coahuila. El gobernador coahuilense, Riquelme, dijo que, pues bueno, está bien que López Obrador haya dado chance, pero llega muy tarde con esa permisividad. Lo que está pasando es que nos estamos quedando muy retrasados en nuestro esquema de vacunación. No le estoy diciendo nada nuevo, pero el presidente López Obrador había dicho hace unas semanas, en marzo terminamos de vacunar a los ancianos, luego en abril, y ahora, sin que diga nada, silenciosamente, está reconociendo, y todos tenemos que hacernos a la idea, que la vacunación va a tardar, va a tardar más de lo previsto. Se va a tener que modificar el calendario. Por cierto, le dije hace unos momentos que el presidente contradijo a Hugo López-Gatell. Es cierto, se lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué lo contradijo? Porque Hugo López-Gatell había dicho un día antes, es decir, ayer, que no se podían comprar vacunas, que no había chance para los gobernadores o para la iniciativa privada, porque eso iba en contra del Sistema Nacional de Vacunación. Le voy a decir algo que usted ya está pensando. Si yo fuera López-Gatell, la neta mejor me iba. ¿Cuántas veces ha dicho algo que luego el presidente le corrige? ¿Cuántas veces ha quedado exhibido? Lo más triste, y se lo comentaba ayer aquí en Al Buen Entendedor, es que se nos están muriendo las personas. Lo más triste es que llevamos casi 148 mil fallecidos, cifras oficiales. Lo más triste es que no hay vacunas. Y van a llegar, pian pianito, poco a poco. Pero tenemos que acostumbrarnos a que en este nuestro querido país, la vacunación contra el coronavirus todavía va a tardarse bastante. Bastante. Así que cuidémonos. Cubrebocas en la calle, sin falta. Y si puede, no salga. Por lo pronto, ahí la historia de las vacunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!